Como la calle si cumple, aquí estamos con los 10 ganadores del concurso que hicimos en La Manda Más para asistir al gran lanzamiento del nuevo álbum En Tus Manos de Paola Jara. Hola, ¿qué tal amigos de La Calle? Nos subimos a la limusina de Nada Más y Nada Menos de Paola Jara, una bullita. Pues les cuento que aquí me encuentro con muchos fanáticos de Paola Jara que está estrenando su nuevo álbum En Tus Manos ¿Qué tal la estás pasando? Genial, genial. ¿Te lo esperabas? No, 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 nunca me imaginé estar acá. Bueno, la vamos a pasar bueno, ¿no? Delicioso. ¿Vamos a contar? Sí, con la 96.9 FM, ustedes sigan conectados. Y ya llegamos, por acá, hola, hola. Bueno, ¿cómo la pasamos? Excelente, excelente, espectacular todo, muchas gracias, la pasamos súper deliciosa. Bueno, ¿qué tal ese tour por Bogotá? Delicioso. ¿Y la música? No, la mejor de todas, Paola Jara. ¿Cuál fue la que se cantó así, mejor dicho, a grito herido? Mala Mujer, total, esa es la nota. ¿Y cómo dice? Mala Mujer. ¿Qué tal mi gente de la calle? Por fin tenemos el honor de tenerte a ti, Paulita. Ay, tan lindo, no, antes a ustedes, a todos mis amigos de la calle, como los quiero, gracias por acompañarme en este día. Bueno, estamos desde el lanzamiento, En Tus Manos, háblanos un poquito de este gran álbum. En Tus Manos, mi más reciente álbum musical, con un abrebocas, con un disco que se llama Mala Mujer, con un video, también estrenando video, nada, muy feliz, con muchas expectativas, contenta, nerviosa, pero pues como siempre, dándolo todo y entregando el corazón, así mismo, como hizo este álbum con tanto amor, espero que ustedes lo reciban. Bueno, ¿cuántas canciones conforman este álbum? Tiene 14 temas, obviamente hay como 9 canciones nuevas, 9 citas que ustedes no han escuchado y quise hacer un compilado también de unos sencillos que tenía, ya de hace unos meses que venía, que trabajé y que promocioné y que ustedes conocen, entonces yo creo que van a encontrar de todo en tus manos. Bueno, ¿por qué escogiste Mala Mujer como, digamos, una canción representativa de tu álbum? Mala Mujer ni siquiera la escogí yo, Mala Mujer la escogieron, ustedes, la escogió el público, mis fans, fue un concurso que hice entre Mala Mujer y No Me Preguntes, que eran dos canciones que me encantan, todas las canciones dentro del álbum me encantan, pero esas dos pues eran como que las que tenía opcionadas para el objetivo del lanzamiento y la puse a consideración del público y finalmente pues Mala Mujer fue la ganadora. Bueno, ¿de qué trata Mala Mujer? ¿En qué te inspiras? Mala Mujer es una canción, yo creo que las mujeres se van a identificar mucho, creo que casi todas en algún momento de la vida nos han tildado, nos han tachado de malas mujeres, por el hecho de pronto de que muchas veces estás en relaciones tóxicas, en relaciones donde no te valoran, donde te respetan, donde te maltratan, no solamente físicamente sino también verbalmente y es una canción donde cuenta esa historia de una mujer que vivía en una relación de esas tóxicas y conoce a alguien y llega a alguien a su vida que la rescata y que llega a sumar, que llega a llenar todos esos vacíos que tenía en esta relación y muchas veces por eso, por el hecho de pronto de conseguirte otra persona en tu vida, te tildan de Mala Mujer. En el nuevo video de Mala Mujer, no, yo creo que es un video que es muy sentido, es un video sencillo, lo grabé con la central de Ideas en Medellín, pero es un video que la verdad lo sentí, es una canción muy disiente, espero que ustedes de verdad, todos mis amigos de la calle lo disfruten y les guste. Bueno, como tú sabes, la gente de la calle, los callejeros, como siempre están dándote mucho amor, mucho apoyo en esta carrera musical, ¿qué te parece si nos despedimos precisamente cantando un pedacito de Mala Mujer? Dice, Mala Mujer, todos dicen que soy mala, que he desviado mi camino y murmuran que no encuentran en mi vida nada digno, que he perdido la vergüenza, mis principios, mi valor. ¡Esto! Y así nos despedimos acá de este gran lanzamiento del nuevo álbum de Paola Jara, En Tus Manos, nos despedimos, yo creo que el son de baile, música, los mejores éxitos de Paola, ¿qué tal la pasó? No, excelente. Lo mejor. ¿Y usted? Increíble. Total. Venga, pero despidámonos entonces, ahí En Tus Manos con Mala Mujer. ¿Cómo dice eso? Pero está mal, la soportó durante años. 96.9 FM La calle